hoy hablando de gente que aquí se le quiere la queen o sea la queen en su sección del día de hoy en la sección de qué está pasando con la queen que desayunó latín porque está llorando la queen en este momento lo que desayunó qué problema la queja pues es que aquí aquí se habla de la queen sí o sí jesús ok muy bien que bonito que bonito todos todos a ver qué desayuno pues no sé con flac oye que ya dejó de fumar a poco que padre lleva un año que dejó de fumar porque ya traía una tos muy fea dice josé eduardo fíjate entonces dejó de fumar tenía 40 años de fumar si deja de fumar ojalá ya un año ya marca pues se tiene que esperar como unos 10 añitos algo así para que sus pulmones vuelvan a recuperar su salud claro por supuesto pues ya dejó de fumar afortunadamente ya dejó de fumar la queen bueno lo que les voy a platicar es que se ha revelado cuándo va a regresar la queen ya ves que nuestra entrada dice ya va a regresar la queen bueno pues va a regresar en diciembre a grabar ya se tiene la fecha es diciembre cuando inician grabaciones de corona de lágrimas parte 2 ok según lo revelado hoy en vida y milagros se comenta que ya apalabraron a ciertos actores que estuvieron en la primera parte y ya les dijeron sabes que no te comprometas en los próximos meses pues ni para película ni para novela ni para nada porque ya vamos a grabar la segunda parte entonces ya los apalabrados están los tres pero yo entiendo que apalabrado es apalabrado con papelito no porque pues como que no te comprometas y qué tal si no se les cae pues no sé eso si yo no te lo puedo explicar yo lo único que sé es que ya están apalabrados los tres hijos ok ella estos cinco más la queen ya están apalabrados ya están apalabrados ya les dijeron entonces yo supongo que si hacen algo tendrá que ser una participación especial antes de diciembre o alguna obra de teatro corta una temporada corta o algo pero algo breve pero no pueden apalabrarse para vaya la prima porque el primer semestre del 2022 estarán ocupados haciendo corona de lágrimas parte 2 ahí está perfecto la esperaremos por ahí para el verano ya hay fecha junio julio no hay fecha diciembre entran a grabar y ya está preparándose yo supongo que ya están preparando los libretos y yo de verdad espero que esta segunda parte si sea muy buena porque son muchos años de que vimos la primera o sea son 899 9 años